Música Bienvenidos a Héroes de Nuestra Iglesia Una vez más nos encontramos aquí para conocer el maravilloso trabajo que la Iglesia hace en el mundo entero Tenemos un bello testimonio para mostrarles a todos ustedes y contar una historia que tiene que ver con cada uno de nosotros Porque el testimonio de Cristo es un compromiso de todos los cristianos Hola Carolina Hola Camilo, ¿cómo estás? Qué dicha estar con todos de nuevo Sí, y con unas invitadas muy especiales hoy, las siervas del plan de Dios Hermana Claudia, hermana Paula, bienvenidas Muchas gracias Camilo, estamos muy contentos de estar aquí, Carolina también, qué bueno, gracias por la invitación Sabemos que tienen un itinerario de apostolado, de trabajo muy especial en la diócesis de Sonsón, Río Negro Y abrieron un espacecito en la agenda para venir a atender nuestra invitación y contarnos más de la obra Es una obra que tiene muchos frentes de apostolado, trabaja en diferentes países Son muy conocidas ya aquí en el oriente antioqueño por la labor pastoral que realizan Pero cómo nació este carisma, es un carisma nuevo en la iglesia, un carisma que está llevando y transmitiendo el amor de Dios en muchos lugares Donde quizás nosotros no podemos llegar por falta de tiempo, por diferentes circunstancias Pero ellas están llevando ahí el testimonio de Cristo Hermana Claudia, cuéntenos usted cómo nació la obra Nació aquí en Colombia, o aquí en Colombia tiene en casa, pero más bien fue en otro país que tuvo origen el carisma Cuéntenos un poco la historia Claro que sí Camilo, nuestra obra nació en Perú Nacimos en el año 1998, el 15 de agosto Y realmente ha sido un regalo del Señor en estos años, ver cómo ha crecido la obra Nacimos allí, pero hemos tenido hermanas de diferente lugar, de Latinoamérica Incluso hay hermanas también que son de, hasta de China, tenemos ahí un par de hermanas Sí, es un regalo del Señor, Él toca los corazones Allí nacemos, pero nos hemos extendido en diferentes países que actualmente pues estamos sirviendo donde Dios nos pide Ajá, pero las dos hermanas son colombianas Hermana Paula, usted es colombiana, eso sí pues, antioqueña 100% Y tengo el regalo de que la comunidad está en el mismo lugar donde yo nací Así que es un regalo de Dios y bueno, ahí estoy feliz, feliz de también compartir con ustedes este... Y tienen unas notas muy características Carolina, dentro del carisma La música tiene mucho que ver con el apostolado que realizan, ¿no? Les pedimos que nos cantaran alguna cosita, pero lo vamos a dejar para un siguiente programa Mejor, yo creo Cuéntenos un poco más del carisma, así como trabajan con las comunidades, a qué se dedican Cuál es el apoyo misionero que realizan Sí, por supuesto, nosotras somos una comunidad dedicada al servicio a las personas que sufren Especialmente en el área de salud, promoción humana, formación en la fe, la parte misionera El acompañamiento en general para jóvenes, niños y familias De manera más específica, acá en Colombia trabajamos con toda la parte rural El acompañamiento de los campesinos de la zona del oriente antioqueño También en los diferentes lugares donde estamos, siempre tratamos de acompañar a las personas necesitadas En este caso concreto, por ejemplo, nosotras Aquí también vemos algunas fotografías, hermana, tienen trabajo con niños, con todas las comunidades, ¿no? Exactamente, ahí tenemos, por ejemplo, el acompañamiento a los enfermos En la parte de, tanto la parte de la salud oral, como el acompañamiento pastoral En Filipinas, por ejemplo, hay esta foto de la pastoral justamente en el Hospital Naval, en el Callao, en el Perú Donde estamos a cargo de toda la pastoral, es una cantidad enorme de enfermos que acompañamos Hay algunas hermanas que son médicos, enfermeras, que están dedicadas a esta área Pero la gran mayoría, toda la parte pastoral, es un área que para nosotras es muy fuerte Además, también consideramos que en el necesitado está Cristo Entonces, para nosotras es clave ver en las personas que necesitan, pues al mismo Jesús También es muy bello que en África, también capacitamos a agentes de salud pastoral Entonces, es muy bello también poder acompañarlos en esta parte Hay hermanas dedicadas al área de salud específicamente Pero también tenemos la parte de educación, promoción humana, formación en la fe Y también en alguna parte de discapacidad, tanto física como intelectual No, pues, o sea Precioso Tienen para dar en todos los aspectos Sí, mira que es donde Dios pida Precioso El año pasado, en abril, entre abril y mayo, nosotros tuvimos la oportunidad de visitarlos Y estuvimos ahí con los directores internacionales de proyectos de nuestra fundación Y realmente, Cami, para contarte que para mí fue increíble, increíble Ver la experiencia de la evangelización a través de la música Primero, porque las voces son maravillosas Y segundo, porque los instrumentos y la música que se genera allí es realmente mágica Tuvimos un momento increíble con las personas de la fundación y con la congregación Cuando nos invitaron, ¿no? Yo quería que nos hablaran un poco de eso ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra evangelizar a través de la música? Pues eso es una novedad en los carismas Claro El Espíritu Santo siempre está trayendo novedades a la iglesia Pero eso es una novedad dentro del carisma que ustedes tienen, hermana ¿Cómo es la música? Pues, nosotras cantamos desde que nacimos ¿Sí? Pues A lo van a demostrar entonces Siempre en la comunidad fue parte como del área comunitaria, ¿cierto? Cuando nos reuníamos a compartir nuestras experiencias, nuestro encuentro con Jesús Y también lo que vivíamos afuera Quisimos componer algunos cantos que expresaran eso, ¿cierto? Y por eso nació un poco como el grupo Y se fue formando hasta que en el 2014 ya tenemos al grupo Sierpas Que ya es un apostolado mucho más extensivo, internacional Pero desde el inicio siempre quisimos expresar con los cantos Las vivencias interiores que nosotras estábamos teniendo Tanto en la vida comunitaria como en el apostolado El encuentro con Jesús Esa fue siempre la idea Pero entonces ahí el Ministerio Musical de las Sierpas O el grupo que tienen propiamente que trabaja a nivel internacional en ese ministerio ¿Cómo funciona? O sea, aquí en Colombia vamos a hacer un evento No sé, un congreso mariano, un congreso eucarístico ¿Cómo contactarlas? ¿Cómo se hace ese trabajo? ¿Cómo funciona? Claro, las hermanas del grupo musical tienen una estructura realmente que ya pues con la experiencia Obviamente cuando uno empieza, uno empieza con todo el deseo del Espíritu Santo sopla Y empezamos Pero ahorita se han, por decirlo así, se han formalizado Y entonces las pueden contactar en el Facebook Y ahí hay un grupo de personas trabajando Por ahí las contactan y hacen todo El proceso ha sido muy lindo porque nos han llevado parroquias Este, digamos a México Una parroquia nos llevó al grupo musical Son 14 hermanas Y de verdad se han movilizado Las hermanas van, es tipo misión O sea, ellas están dispuestas a misionar para llevar a Cristo Y como decía Paola, es una experiencia bellísima Porque nosotras en medio de, no sabemos en verdad La repercusión que tiene Pero como compartidas Carolina Hay algo que como que en el espíritu pasa Cuando se escucha la melodía de cualquier música que hable de Dios Es la voz de Dios, sí Sí, es muy bello Así es Vamos a ver entonces cómo es que las hermanas alimentan su espiritualidad Para después transmitir esto en las obras sociales En el ministerio musical, etcétera Veamos esta nota El canto de mi comunidad Trata de reflejar un poco La experiencia que tenemos Nosotras de vivir en comunidad Porque es muy importante para nuestra vocación O sea, parte fundamental de nuestra vocación Es que somos llamadas Para consagrarnos a Dios Para anunciarlo en comunidad Este canto se compuso en el contexto de un aniversario De un teatro Y coincidió en este caso Que yo no estaba en la comunidad Y llegué con el canto un poco armado Y me alegró muchísimo Porque ya lo escuché cantado por la comunidad completa Bueno, en el canto de mi comunidad Hablamos y expresa Esas experiencias que tenemos nosotras En nuestra vivencia de vida comunitaria Tan particular de nuestra vocación Es imposible comprenderme Sin vivir con otras que como yo Entreguen toda su vida Para dar a conocer al mundo Quien es y cuando nos amamos Habla de la vida comunitaria De nuestra experiencia de no entendernos Si no es viviendo con otras igual que nosotras Con los mismos anhelos Con el mismo deseo de amar Es una escuela Para conocer a Jesús Para amarlo Para aprender a amarlo Es una alegría muy profunda Vivir entre nosotras Entre hermanas que tienen los mismos anhelos que yo Y descubro que es un regalo Que Dios me ha dado Sí, yo creo que es un canto que impacta Que descuadra Que rompe los esquemas De lo que de repente la gente podría conocer O creer que es la vida comunitaria A lo largo del escenario Compartiendo esta experiencia del canto de mi comunidad Mi experiencia personal era de mucha alegría De mucha libertad Es como vivimos siempre No es algo actuado Esa es mi manera de relacionarme con mis hermanas Fue un ambiente de mucha confianza Logré soltarme Porque era mostrar a las personas Lo que somos nosotras Lo que vivimos diariamente Me alegra mucho porque en ese momento cuando cantamos Yo descubro que estamos Haciendo apostolado todas juntas Y de verdad viviendo la vida comunitaria Cada una aportando desde lo que es Desde sus dones Con su alegría Que las personas quieren O sea, se descubren que están entrando Están entrando en lo que no conocen Y están tocando Lo que nosotros vivimos Con tanta De repente tan cercano Y tanta naturalidad Que apela Una experiencia muy bonita De también decirle al mundo entero Es posible el amor entre hermanas Así es como se vive en la Trinidad Es posible Es posible manifestar este amor Y también saberse amada de esa manera Esa es nuestra experiencia de vida comunitaria La cercanía con Jesús La alegría Que nuestra experiencia personal también Les ayude en sus parroquias En sus grupos En los distintos lugares en que puedan estar A vivir también mejor su vida comunitaria La manera que a ellos les toca vivir Me gustaría mucho que la gente Escuche este canto en mi comunidad Para que puedan entender Un poco la experiencia que vivimos La alegría que es seguir al Señor Y también La riqueza De lo que implica la vida comunitaria Amar que nuestra comunidad Sea reflejo El amor De lo que se vive en la Trinidad Santa Entonces transmitir la alegría del espíritu La alegría de vivir en comunidad Es una novedad muy bello Muy linda, ¿no? Sí, realmente Yo creo que es una riqueza Que tiene la vida consagrada Definitivamente La vida comunitaria es un don Y nosotros viviendo Efectivamente La Trinidad Todos los consagrados Que vivimos en comunidad De ahí como que bebemos Para poder comunicar Entonces esta canción Que se muestra en este video Como detrás Sierva detrás de la música Expresa esa riqueza Y desde ahí La comunidad se vuelve una escuela Para evangelizar Porque si yo no veo El rostro de Cristo en mi hermana Con la que vivo Y la que veo las 24 horas Es imposible Verla en ese niño Que está sufriendo En esa familia Que está necesitada Entonces Es algo muy propio De nuestra comunidad Como que fomentar esa experiencia Una experiencia personal Vida comunitaria Que se transmite a los otros En esa pastoral que se realiza Y las hermanas Parecen todas hermanas Sí Además de ser Todas preciosas O sea Les estaba diciendo Hace un rato Que ya quisiera yo Verme así de linda Como ellas se ven cantando Alegres ¿Sabes? O sea que contagian ¿No? Contagian Pero queríamos preguntarles ¿Cómo conocieron De nuestra fundación? No, realmente La historia se remonta Desde los inicios Es un regalo Para nosotras Lo hacemos en el año 98 Pero A partir del año 2000 2001 Ya comenzamos a contactarnos Y fue un regalo Porque yo creo Que la fundación Ha hecho una apuesta muy bella Por nuestra institución Desde los inicios En nuestro centro de formación Que lo veíamos en el video Es un centro muy bello Que busca que todas las hermanas De los diferentes países Lleguen allí para formarse Comenzaron incluso a ayudarnos En la construcción de habitaciones La ampliación La biblioteca El estudio Y ahí se empezó a expandir De acuerdo a como íbamos creciendo Entonces por ejemplo Actualmente El registro que Hemos tenido Incluso nosotros La última ayuda grande Que hemos tenido acá en Colombia La ayuda de nuestra casa Que ustedes Como fundación Nos han ayudado Y es un regalo Para nosotras Pero también han pasado Por África Han ayudado Las hermanas de África En la parte también De Ayaviri Que es una parte Muy difícil del Perú Es una zona Que es catalogada Como casi que Una zona de miseria Hay mucha necesidad También es apoyado En Filipinas Entonces de verdad Que donde van las siervas Los vamos llevando Y nos han ayudado muchísimo Hasta ahorita Amén Un agradecimiento Para todos los benefactores Que han contribuido A estas obras Y en todas partes del mundo Y un incentivo también Para seguir colaborando Y pensar que hay muchas obras De Dios Que están esperando Que nosotros manifestemos La caridad con obras La fe Manifestarla también Con obras Así es Camilo Y porque hay mucha necesidad En el mundo Entonces que bueno Que podamos llegar A más lugares Y bueno Nosotras somos esas manos Que llegamos Pero no sería posible Si no fuera por la ayuda De muchos Que contribuyan A que estemos ahí también Bueno Ustedes llegaron A las diócesis De Sonzón Río Negro Aquí propiamente En Antioquia Y empezaron a trabajar Auxiliando a las parroquias Que apostolado especial Realizaban ahí Porque recuerdo Y tengo muy presente Que cuando llegaron Fue una fiesta Para la comunidad Contentas con sus monjitas ¿No? Pero les tocó hacer ahí Trabajo casi que de párrocos ¿No? Un trabajo muy O sea misión 100% Fue una experiencia muy linda Nosotras llegamos Hace 15 años Imagínense Teníamos nomas de fundadas Tres añitos Cuatro añitos Entonces estábamos empezando Llegamos a la diócesis Entramos a la Universidad Católica De Oriente Acompañar todo el proceso E ingresamos allí Y empezamos en la zona rural Desde los inicios Teníamos claro Que queríamos estar Con las personas Más necesitadas Y bueno Nos tocó llegar a una capilla Todavía no era parroquia Ahí acompañamos la comunidad Este lugar Y nos tocó crecer Con la comunidad Porque ya nos tocó ver Como si se tuviera Como parroquia Entonces fue un regalo Para nosotras Y definitivamente ahora Con el establecimiento De la nueva sede En Marinilla Ha sido un regalo inmenso Porque la comunidad Nos ha acogido Como decía Camilo Con una manera Muy tierna Muy cálida Y nos sentimos Realmente bendecidas De estar allí Los campesinos Los niños Los jóvenes Y entonces unimos realidades Es como hacer puentes Entre los universitarios Los profesionales De la diócesis Y también los grupos apostólicos Las personas más necesitadas Llámese niños Ancianos Bueno en fin Tantas bendiciones Incluso por la parte De la acción caritativa De la diócesis Ahí acompañamos fuertemente ¿Cómo llegan Las nuevas vocaciones A la congregación? Bueno realmente Podríamos decir Dios se encarga Dios se encarga Definitivamente Le toca los corazones Llegan de diferente lugar Incluso nos han contactado Vía página web Facebook Ya como eso es tan moderno ¿No? Era como antes Que tocaba ver Donde buscaba Alguna monjita Para preguntarle algo Y también Por los grupos parroquiales Nos contactan Bueno también Tú tienes experiencia En esa parte Que ha sido muy lindo ¿Cómo es el proceso? Sí ¿Por qué no nos cuenta Un poco hermana Paula ¿Cómo es el proceso De formación Para llegar Probablemente a ser Consagrada Ya dentro de la comunidad Hacer los votos Perpetuos Me imagino Cuéntenos un poco Sí, claro que sí Pues al inicio Como decíamos Primero es conocer La comunidad ¿Cierto? Identificarnos Con el carisma Conocer La vida comunitaria Cómo vivimos También porque Las siervas Descubrimos un llamado Muy grande A vivir Con las personas Que sufren A vivir por ellas Entonces comenzamos Comenzamos un proceso De discernimiento Que es un tiempo Muy importante Para nosotras De conocimiento personal De acompañamiento Donde la joven Va descubriendo Si Dios la llama Y si Dios la llama A este carisma Entonces es importante Las dos cosas El conocimiento personal Y también con el Señor Crear una amistad Con Jesús Y comienza esta etapa Pues de descubrimiento De discernimiento Para luego pasar Si es que Todo va bien ¿Cierto? Y se ve Ir un tiempo A nuestra comunidad A vivir una experiencia Comunitaria La experiencia dura Alrededor de Tres semanas Un mes Donde ya viven Dentro de la comunidad Ya digamos Que ya están tocando Más de cerca El carisma Y cómo vivimos Nosotras Y ya depende Claro De cada alma Propiamente Que es un caso especial Pero por ejemplo Un paréntesis ahí Para que nos cuente Un poco Me imagino Ustedes tienen Algunas familias Que son más cercanas Algo así como Unos cooperadores O lo que algunas comunidades Se llaman Los terciarios Que son más cercanas A la comunidad Y les ayudan También muchas veces Hermanas o mujeres Que están con esa Incertidumbre de vida religiosa Que no pasan Esos primeros periodos Pero quedan cercanas A la comunidad También ellas siguen trabajando Tienen ese campo De todas maneras Siguen bebiendo De lo que el carisma Del Espíritu Santo Porque ninguna es dueña Del carisma Es el Espíritu Santo Siguen bebiendo De esa experiencia Y siguen unidas A nuestra misión Seguimos en la parte Formativa De acompañamiento Y bueno En las horas que tenemos Nos acompañan Pero muy de cerca Los colegios Los centros En las partes misioneras No, pero es un trabajo Pues polifacético Mejor dicho En todos los campos Cubre varios frentes Pasan ese periodo Ya de formación Y entran entonces Entonces comienza El tiempo de formación Propiamente Los primeros tres años Que son el tiempo De formación Después de ese tiempo De formación Nosotras salimos A nuestras casas apostólicas Que ya pueden ser Dentro de Perú Que tenemos varias Misiones Varias casas Una de ellas es Que trabaja con la alegría En el Señor O con ancianos Ya salimos Formadas Ojalá Pero lo mejor posible Para la misión Y seguimos En una formación Permanente Pero ya en comunidades Un poco más pequeñas Dedicadas a la labor Apostólica Después de ese periodo Nosotros Después del tiempo De formación Tenemos un compromiso Que es la consagración Mariana Apostólica María Que para nosotras Es muy importante Porque le decimos A María Cuenta con nosotras Para ayudarte A anunciar a tu hijo Al mundo entero La estrella De la nueva evangelización Exactamente Bueno y antes de terminar El programa Yo creo que Unas palabras No sé La hermana Claudia La hermana Paola A los jóvenes Hombres, mujeres Que están inquietos De Dios Cómo acercarse más a Dios Comprometerse Con la transformación Que el mundo está esperando El reino de Cristo Cómo llevar esa palabra De Dios Hoy en día Bueno yo creo que Primero ser conscientes Del tesoro que tenemos O sea Jesús Es el tesoro Esa es mi experiencia Y yo creo que Cuando uno está convencido De ese tesoro Uno sale presuroso A darlo Cuando uno tiene Una buena noticia Quiere comunicarlo Yo creo que La primera parte es Encontrarse profundamente Con Cristo Y en ese encuentro Valorar a ese Jesús Que nos habla Que nos alimente Que nos acompaña Y de ahí no tener miedo Estamos en un mundo Cada vez más hostil Con el tema del afecto Entonces no tener miedo Yo los invito A todos los que nos están A acompañando en este momento A que no tengan miedo A que saquen lo hermoso Que tienen dentro Que seguramente es Jesús Que es la perla preciosa Que hace poquito Pues hemos visto en el Evangelio Que nos muestra Como la perla preciosa Por él hay que venderlo todo Y sin miedo Pues seguimos lanzando Entonces una invitación Para llevar el testimonio De Jesús Y yo insisto Estemos pendientes De toda la información Que la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia que sufre Nos da a conocer En los medios de comunicación En las redes sociales Para que podamos colaborar También con estas obras ¿Cuántas obras hay en el mundo Que tienen algunas necesidades económicas Y nosotros desde el hogar Podemos asistirlos Podemos llevarles esa caridad Hacer presencia de Cristo También en los lugares más lejanos ¿No Carolina? Así es Camilo Y lo más importante también Que no se nos olvide Es invitar a todos Y todas A que se registren En nuestra página web Dejar sus datos Para participar en las actividades Para contribuir en los proyectos Estamos viendo en la cámara En la pantalla El teléfono 484-8890 en Bogotá El celular WhatsApp El 314-445-1449 Y nos encuentran En las redes sociales Nos puedes escribir A info.acncolombia.org Nos buscas en la página web En nuestro site www.acncolombia.org Y nos encuentras en Facebook Como Ayuda a la Iglesia que sufre Nos encuentras también En Twitter Arroba Iglesia que sufre Y nos encuentras en Instagram En Ayuda a la Iglesia que sufre Entonces es muy sencillo Coloco en un buscador Google Cualquier buscador Coloco Ayuda a la Iglesia que sufre Colombia Y ahí aparecen las opciones Conozcamos más De las necesidades de la Iglesia En el mundo entero Y colaboremos con esta causa En el mundo Muchas gracias por su compañía Hermanas Muchas gracias por haber atendido Nuestro pedido Y Carolina Nos vemos entonces En una próxima oportunidad Muchas gracias Muchas gracias Hermanas Absolutamente inspirador Dios las bendiga Siempre que continúen con fuerza Que estén muy bien Y Dios las bendiga Gracias por ver el video